La trimestralización del curso lectivo que tiene entre manos el Ministerio de Educación Pública no convence al gremio de los educadores. Tras una reunión, los presidentes de las filiales básicas y regionales de la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, decidieron rechazar de forma tajante la propuesta. La no consulta a los mismos muchachos y a los mismos padres de familia, el tema de evaluación no es claro realmente si la evaluación queda igual o va a cambiar, lo cual nos parece que no puede quedar igual, que se está hablando de una prueba de ampliación más que se haría a final de cada trimestre, pero no se dice el resto de la evaluación cómo va a quedar. El punto de la discordia radica en el periodo de descanso. El nuevo plan daría las vacaciones cada tres meses y ya no se acumularían, lo que viene a romper el funcionamiento del sistema educativo costarricense, que responde a las condiciones climatológicas del país y a las jornadas laborales de las familias. Los cercanos que queda el cierre de año, la Navidad para los padres de familia con la compra de útiles para entrar en enero, son también aspectos que se señalan. Creemos también que si no se hace reformas a los programas, no tendría sentido hacer una reforma a la organización del curso lectivo si no están modificados también los programas. Los gremios de la educación pública costarricense continúan con sus dudas con respecto al cambio del curso lectivo, por lo que en los próximos días la ANDE conformará una comisión responsable de redactar un documento oficial para dejarle clara su posición al Ministerio de Educación Pública.